Buenas, feliz año a todos, que seguramente, bueno, estamos todos deseando dar a la mierda el 2020. Y este es el último vídeo del año, y espero que no del canal, todavía estoy esperando a YouTube a ver qué me dice, llevan desde el 14 de agosto revisando el contenido, a ver si me monetizan o sigo desmonetizado. Bueno, que el dinero me da igual, de hecho, todos los vídeos que he hecho Asperger los he hecho sin ganar un duro, porque ha habido gente que todavía piensa que cuento cosas para ganar dinero, o incluso que me invento cosas. Os voy a decir una cosa, cuando hace dos años y medio, en 2018, me parece que fue a mediados, saqué el primer vídeo diciendo soy Asperger, fue como la segunda salida del armario para mí. La primera fue con menos años, diciendo mi homosexualidad, y la otra, pues, en 2018, había una chica por Facebook que atentaba contra mí, me insultaba, me increpaba, o me hablaba muy violentamente, y la expliqué que igual, tuve la osadía de intentar explicarla, que igual no me comprendía mi forma de expresarme, que esto me ha pasado con varias personas, porque tenemos un problema de que a veces no se nos entiende bien lo que queremos de el cielo. Y nos sentimos un bicho raro. Bueno, todas estas cosas las intentamos tapar, a nadie le gusta ser discriminado por nada, entonces muchos homosexuales, muchos chavales que son gays, pasan años hasta que salen del armario, o sea, hasta que se atreven a decir públicamente que son homosexuales, porque tienen miedo al rechazo de la sociedad. De hecho, mucha gente, los amigos, familia, a veces, por ciertas características, comportamientos, saben que ese chaval es gay, y él está miedoso, temeroso de que no le van a aceptar. Y con el esperje nos ocurre igual, hay un montón de gente que no presentamos así, me ves a mí, parece una persona normal, y mucha gente que trata conmigo y dice, bueno, y dentro de hecho, somos personas normales, yo soy una persona normal, que tenga una condición especial diferente de nacimiento, que qué me afecta a mí el Asperger, a ver, en mi vida diaria, pues a veces me da problemas, a veces me da malos entendidos, a veces no me sé expresar, y tengo problemas de comunicación. Yo, por ejemplo, es algo básico, no todos los Asperger somos iguales, que hay gente que me ha preguntado qué tal, y que quiere que la asesore y que le dé consejos sobre su hijo. A ver, yo no soy médico, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy psicopedagogo, no puedo asesorarte a ti ni a tu hijo de su condición. Eso tiene que ser un experto profesional. Yo te puedo contar mi experiencia, lo que he vivido, lo que me ha pasado a mí, y si te sientes identificado, o te sirve algo de autoayuda, o decir, ah, pues mira, mi hijo o yo también soy igual, de hecho me decía ayer una chica, estuve viendo comentarios, hace un montón de tiempo que no traba a ver los comentarios, y el vídeo de soy Asperger tenía un comentario que me decía que ya está bien y que está exactamente igual que yo. Bueno, pues a lo que iba. No soy médico, y cuento mi experiencia, y si a alguien le sirve, pues ver estos defectos que tenemos. Son pequeños defectos, taras, que no entendemos chistes, fíjate qué bobada. O que yo digo una cosa, y claro, si no entiendes si te están hablando en serio o en bromas, ya tienes un pequeño pero importante problema de comunicación, que nos crea problemas pues para socializar. Que a mí, por cierto, la vida autista, o sea, yo he estado de niño, desde pequeño, o sea, Asperger igual que gay, se nace, no son cosas que te inventes, ni que, uff, y de hecho, hay gente que no se le descubre. A esta chica, cuando le dije, le dije yo para explicarme, digo, mira, igual no me entiendes porque, ¿por qué dije yo que era Asperger? ¿Por qué salí del armario Asperger? Pues porque en mi interacción en redes sociales, pues por mi forma de ser, explicarme y razonar, por ejemplo, yo soy de los que dices, joder, si tú sabes que en esa carretera de montaña es peligrosa y que han matado a no sé cuántos ciclistas y eres ciclista, pues, joder, elige a otra carretera para hacer ciclismo, y si no eres capaz de elegir otra carretera, yo prohibiría ir, y entonces, uff, se armó, y digo, joder, pues, a ver, a mí me parece un razonamiento lógico, si te vas a matar, vas a morir atropellado, o vas a ocasionar un accidente de tráfico en el que pueden verse involucrados y morir incluso otras personas, coches, etcétera, pues no sé, anda que no habrá sitios para hacer deporte más apropiados que, pues, estos razonamientos, pues, para la gente neurotípica no los entiende, no entiende nuestra manera de pensar, y esto me ha ocasionado muchos problemas que me llamen tonto, loco, gilipollas, y entonces ya, en 2018, una vez, ya me habían dicho comentarios harto, porque normalmente los aspis no entramos en conflicto y callamos, a mí me han dicho, una vez me salió una chica del pueblo y me dijo, tú eres malo, y, a ver, a las situaciones que se nos presentan de sopetón, que no estamos preparados, no sabemos cómo reaccionar, es un gran problema que tengo, yo, por ejemplo, cuando me pusieron una denuncia falsa para el periódico, unos delincuentes habían cometido ellos un delito, y yo publiqué en el periódico lo que habían hecho, no dije que habían hecho un delito, pero bueno, yo me asesoré legalmente con un abogado, y me dijo el abogado que un concejal no puede contratarse a sí mismo ni a nadie de su familia, porque era prevaricación, y yo no puse nada de que habían cometido un delito, comenté lo que habían hecho, y bueno, si alguien veía un delito, que lo juzgase, ¿no? Pues las personas neurotípicas para defenderse atacan, atacan y mienten, cosa que los Asperger no sabemos ni atacar ni mentir, somos tan buenas personas que nos vemos minusválidos en este, mira que no quiero utilizar la palabra minusválido porque no somos minusválidos, ni discapacitados porque no considero una discapacidad, pero el no saberte defender en una opción de tu vida diaria te crea un montón de problemas, pues estos chicos, estas personas, concejal para defenderse, me pusieron una denuncia falsa, o sea que, y yo ante el juzgado, cuando tengo que ir a cualquier sitio, en aquella vez un juzgado, yo tengo que pensarme previamente toda la situación que me va a suceder, y si no, no sé reaccionar, es muy complicado, tú a ti te encuentra alguien desconocido por la calle, te preguntan una dirección, igual le dices, pues mira, está tal, pero yo me quedo parado, y luego lo pienso, y hay veces que tardamos mucho en pensarlo, de hecho yo estoy pensando ahora, hace años, cosas que me ocurrieron igual con 18, 20 años, cuando iba a la universidad, una vez tuve un problema en la parada del autobús que hice una cosa, pidiendo que nos ayudasen, o sea que no nos discriminasen, porque nos querían cambiar, hacer madrugar más, ya madrugábamos a las 7 y 20 de la mañana, nos cogían el autobús para llegar a las 9, cosa que era un recorrido de nada, de 45 minutos, nos querían hacer todavía levantar más temprano, y yo escribí, mira, diciendo, no cambies el horario porque, y como a algunos la parada de 3, dices, vamos, a estos tontos les cambiamos y ya, es que se jodan, y yo por intentar ayudar a todos los demás, no me involucré, solo a mí mismo intenté hablar en nombre de todos, y luego dijeron que había falsificado firmas, que no falsifique nada, y es una situación que me ha obsesionado durante un montón de años, porque luego piensas, y dices, joder, si yo le hubiese dicho a esta persona que pensó de mí de forma equivocada, le hubiese sabido explicar lo que dije yo, y lo que expliqué yo, y lo que quería hacer yo, que era ayudarles a todos, y muchas veces somos víctimas de no saber explicarnos, no saber reaccionar, mira, por ejemplo, os voy a poner un caso que me pasó ayer, como Asperger, pues no salgo de casa mucho, de hecho muchos días tengo cero contacto social, o sea, quiere decir que no me relaciono con ninguna otra persona, con ningún otro ser humano, yo puedo pasar días y estoy en mi casa, pero hay veces que salgo de casa, de hecho yo me impuse, me autoobligué hace unos años, a socializar, y me impuse la tarea de salir al bar a tomar café, puede parecer una chorrada, pero a mí, la situación de entrar en un bar lleno de gente, me causa pavor, me aterra, es un miedo, sí, es irracional, pero bueno, los Aspis tenemos miedo a sitios que para una persona neurotípica es normal, un niño Aspi puede tener una pataleta, un berrinche, tirarse por el suelo en un hipermercado, en un centro comercial, pues porque se ve saturado la de luces, sonidos, de la música ambiental, de la megazonía, de colores brillantes, acordaros de nosotros ahora, cara nochevieja, los cuetas, ¿no? Pues una situación que puede ser para vosotros normal, a nosotros nos genera ansiedad y angustia, y yo ayer decidí salir del pueblo, de casa salgo, tengo un perro y paseo, todos los días, yo normalmente salgo de casa, lo que pasa que no hemos tenido en mi pueblo confinamiento perimetral como ha tenido mi hermano en el País Vasco, que no podían salir del municipio, pero yo podía salir a dar una vuelta por ahí. Se me vuelve a empañar la cámara, pero bueno, voy a intentar acabar el vídeo porque si no se me olvidan las ideas, esto es tema de calefacción, ya lo he dicho, que entra el aire caliente y la habitación estaba fría y se condensa, pero es que no tengo calefacción en todas las habitaciones. Bueno, lo que quería decir, hay situaciones que nos generan ansiedad y angustia y que no sabemos reaccionar ante ellas, a mí que me aborde un desconocido, y luego pienso, yo un día me abordo en Castordales una chica extranjera preguntándome por la oficina de turismo, y luego estuve todo el día, después de no haberme explicado bien, estuve todo el día pensando cómo la podía haber respondido yo, que ya no me iba a encontrar a esa chica en mi vida, pero me pasé años pensando cómo tendría que haberle dado una respuesta para que se me entendiese bien. Y claro, si te pasa una cosa al momento y no reaccionas al momento a esto, entonces nos hace víctimas de bullying en la escuela, porque la persona normal te vacila y te sale con otra, te salta y entonces, ah, que es bien, pero el aspi se calla porque no se ve reaccionar. Y entonces muchas veces tragamos, 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 y de todas formas, aunque sepa reaccionar, yo le dije a esta chica, mira, es que, igual tú no me entiendes porque eres Asperger, o sea, porque yo soy Asperger. Y me dijo, ¿desde cuándo eres Asperger? Y le dije, de toda la vida. Ay, y lo sabes de toda la vida, pero no lo has hecho público. Y digo, mira, es que no lo cuento. De hecho, mucha gente, amigos míos lo saben, va años, y de hecho, aunque hayan pasado dos años desde mi diagnóstico, dos años y medio, no quiere decir que lo hagas público. O sea, lo saben los más íntimos. Yo cuando dije que era homosexual, se lo dije a mi madre, a mi padre, y luego a los amigos conocidos y cercanos, y mucha gente que está a mi alrededor no lo sabe. Porque alguien va a tener que saber cosas íntimas de mí, eso es mi vida privada, ¿no? Y tuve la deferencia de decirle a esta chica, mira, pues yo soy es A. Y, por cierto, hay mucha gente que es diagnosticada adulta, o sea, y hay mucha gente que pasa toda la vida sin un diagnóstico. Yo tengo dos, porque del primero no me fiaba, no me acababa de convencer. Bueno, tenemos nuestras dudas y nuestras cosas raras. Nada, no, lo de la imagen empañada, bueno, pues lo que os decía, se empañe para ahí, mientras se me vea, mucha gente solo me veía los vídeos. En verano ya no tendremos este problema de calefacción. Es que, para ahorrar, tengo la habitación esta cerrada, y bueno, está ahí muchas habitaciones, y es que si pongo los radiadores en todas, estamos con el COVID y tal, plan austero, ahorrando por todos los lados. Bueno, lo que os explicaba, hay mucha gente que tiene el diagnóstico adulto, pero Asperger si es de toda la vida, o sea, a mí lo que me explicó la psicopedagoga, la psicóloga, etc., cuando me diagnosticaron, es que esto es una condición, y además, en dos años y medio me ha servido para... somos un poco obsesivos. Y pensamos todo, y yo he pensado todas las situaciones aquí, las que me pasaron desde que yo era niño, desde la infancia hasta la edad adulta, y teniendo el diagnóstico en mano de... soy Asperger, las he comprendido y dije, uy, coño, es lógico, yo soy... es de cajón, es del libro, de manual. Del libro significa eso, pues que es hoy de cajón lo mismo, de que los Asperger no me entienden. Es una expresión hecha que significa que... que vamos, que cumplimos... vamos, que es obvio, típico, tópico, y que no soy un Asperger tópico, aunque tengo muchas características comunes, que ha habido gente, la psicóloga me dijo, uff, tú eres del libro, y sin conocerme, y la secretaria de la asociación de Asperger de la provincia, lo mismo. Pero sin embargo, yo como desconocía esto, pues no sabía que era Asperger. Que lo leí una vez, me acuerdo, siete años atrás, y no sé por qué salió la palabra, porque claro, esto en mi infancia no se conocía, no había oído nadie hablar de Asperger. Ahora, con lo de Greta Thunberg, es más habitual. La niña ecologista esta. Pero del Asperger se ha oído muy poco hablar. Entonces, en mi infancia, yo, pues, era niño retraído, que se quedaba en clase a hacer los deberes en vez de salir a recreo, que no jugaba al fútbol, que no socializaba. O sea, pero para mí era una forma normal. O sea, yo siempre me he sentido mejor... O sea, hay gente, Asperger, que tiene problemas con la soledad y con el no hacer amigos. Yo, sin embargo, a veces he tenido un amigo, dos, tres... Luego tenemos el problema de perderlos o no saberlos mantener. O sea, nuestra vida es un camino de problemas, pero la de todo el mundo. O sea, no queremos ser diferentes ni... Mi hermana ha nacido y yo hubo un problema al corazón y murió. O sea, y hay gente que tiene cáncer. Que, por cierto, colaboro con los niños, la Fundación Josep Carreras contra la leucemia infantil. Que soy malo, pero... Bueno, hay gente que me ve en los velos, rasgos, así... Una de las cosas que me decían es que no sonrío las fotos. Y yo siempre me he visto que cuando, pues, ponía una sonrisa, no sé, me daba la impresión de que tengo cara de tonto. Por eso igual parezco serio. Y como parezco serio, dice la gente que soy malo. No, soy diferente. Entenderme. Es que es complicado. Y luego encima, si le intentas explicar a una persona, en teoría neurotípica, en teoría inteligente, que mira, yo soy Asperger, y dice, ¡ay! Eso lo dices tú. Me dijeron que me estaba intentando aprovechar de mi situación para dar pena o para no sé qué. Bueno, había gente que pensaba que sacaba beneficio económico. Y mira, todos los vídeos que he grabado de toda la serie Asperger justamente han estado en el periodo de tiempo en el que este canal ha estado desmonetizado. Así que no he ganado un duro ni un céntimo nada por grabar. O sea, no lo he hecho por ganar dinero ni por nada de esto. Porque hay gente... La gente neurotípica piensa que todo el mundo son mentirosos. Igual esta chica, no voy a decir que ella hizo un festival benéfico en pro de una asociación a la que luego no dejó de intervenir y que creo que no recibió ni lo que le iban a dar. Pero bueno, la gente pensaba que esta chica era la buena persona. La gente normal confunde lo bueno y lo malo. O sea, los Asperger somos bondad personificada porque carecemos de maldad. A ver, os iba a contar la anécdota de ayer que me atreví a salir de casa del pueblo. Ya os he dicho que no hemos tenido confinamiento perimetral, pero he ido solo una vez a la semana de casa a repartir el periódico porque hago un periódico local y teletrabajo, pero como es en papel tengo que llevarlos a que lo repartan y yo reparto los quesos. Pues aprovechaba, de hecho, ese día para no salir más de casa por miedo al COVID y para hacer las compras. Intentaba que ese día pues además fuese un día que no hay gente. Mirad a ver si con los patrones de conducta social que llevamos los Asperger. Por ejemplo, yo aunque pensé el propósito de ir al bar, siempre iba sobre las dos y media. ¿Por qué? Porque no había demasiada gente. O sea, socializar en pequeñas porciones. Porque yo la primera vez que entré a un bar, aunque era toda la gente del pueblo, vi tanta gente que me intimidó. O sea, me sentía acobardado. Yo me sentía mal. Me agobian las multitudes. Estar... O sea, yo entrar por la puerta y parecer el protagonismo está de algo que te mire la gente a ti. ¿A quién entras? Solo mira para eso, ¿no? ¿A quién están fijando en ti? Imaginaros esto en el colegio cuando te sacaba la maestra a la pizarra a resolver un problema. Es complicado una situación. Y dar el paso este de salir delante de una cámara me costó un tiempo y ayuda. Y no hay nadie más aquí. Estoy yo. Pero me imponía respeto. O sea, hacemos cosas a lo largo del día que, bueno, analizando... Yo llevo dos años y medio desde el diagnóstico oficial, aunque ya os dije que una vez, hace 7 años, oí la palabra esta, Asperger, leí las características y dije, coño, yo. Que no tenía certificado médico. Es que yo también hace 10-20 años, cuando vi que me gustaban los chicos y que me senté a gusto con mi cuerpo de chico, dije, soy... No tuve que ir al psicólogo ni pedir un certificado. Y cuando lo de Asperger, dije, pues tampoco. Pero luego, justamente, cuando la chica esta me lo puso en duda y dijo que me lo inventaba yo para... No sé si para dar pena o para... ¿Para qué creería que me estaba inventando yo que soy Asperger? Encima que salía del armario Asperger y reconocía públicamente cómo era yo pues para ayudar a los demás, me dijo que me lo inventaba. Y dije, pues mira, no me lo invento porque me lo ha dicho mi psicóloga, porque ya tenía un... Pues ya llevaba tiempo, pues medio por... Desde que me empezaron a llamar tontólogo gilipollas, pues me lo tomé literal. Esto es una de las cosas que... Nos tomamos las cosas así, no pensé que era una broma, me dije, me están insultando y tal. Y me dije... Una abogada en la bañeza y una chica y otra persona. Y dije, pues voy a mirar, voy a preguntar a ver si soy... Y soy tonto, loco y gilipollas. Y digo, ¿a quién se lo pregunto? ¿Alguien imparcial? Y digo, busco una psicóloga. Y fue a la sesión y me dijo, mira, pues tonto no. Loco no. Y gilipollas tampoco. Y le cuento mi vida y tal. Y bueno, a lo largo de unas sesiones hicimos textos, pruebas y tal. Me dijo, tiene los rasgos de una persona autista Asperger. Luego te hacen... test de la 2-2, el MS... Bueno, hay uno de cribado en no sé qué, Minnesota. Una vez expliqué aquí en uno de mis vídeos, de esta serie de unos cuantos, todas las pruebas en las que me habían hecho, los test, que son muy habituales, las hacen además en todo el mundo. Y las puntuaciones y las calificaciones que saqué en los mismos. Por si alguien dudaba de mi diagnóstico. Aparte, como todavía esta chica me puso en duda lo que me decía una experta psicóloga y dije... Además que era una... Era y es. Una psicóloga especializada en TEA. En personas... Trastornos del experto autista. No nos gusta que nos diga la palabra trastorno porque es una que estamos locos y no estamos locos. Que tenemos una conducta así... Hay cosas que nos alteran. Mira, en Estados Unidos pegaron tiros la policía a un niño autista. Asperger, concretamente. Pues porque le dio un ataque de ansiedad y como los policías norteamericanos son así, pensaron que yo que sé... Y era un niño, de pocos años, no sé si, ocho años. Os pondré luego al final el recorte. O sea que tenemos muchos problemas para expresarnos para esto. Y bueno... Todavía diciéndole a la chica esta que yo era Asperger. Me hizo dudar. Y entonces dije... Voy a pedir otro segundo diagnóstico por si acaso la psicóloga especializada en esto que me ha diagnosticado está equivocada. Porque esta chica, que no tiene nada de psicología ni nada, dijo... Igual, oye, como tiene esa opinión y la expresa tan contundente... Igual yo me he inventado... La Asperger o me lo han dicho a mí y yo lo repito por aquí pensando... Entonces, sin saber el Centro de Autismo de León nada de mi psicóloga de Zamora, pues dije... Mira, yo quiero tal que me hagan las pruebas. Y cierro las pruebas y me salieron los resultados, además que viste seis. O sea, tengo dos resultados que confirman lo mismo. Si me hubiese dicho uno sí y otro no... Igual dudas. Puedes pedir otro diagnóstico médico, ¿no? Pero teniendo los dos iguales, ¿para qué voy a pedir tres, no? Bueno, pues la gente piensa que mentimos, que todo el mundo miente. Pues las personas Asperger nos cuesta mentir. Que sí, que luego es una conducta que se aprende. Y nosotros que tendemos a imitar las cosas, podemos aprender. Pero no tenemos la maldad. O sea, tú tienes un niño Asperger cuenta con que uno, es buena persona y dos, no es malo. O sea, no tiene la capacidad de mentir y le cuesta mucho. O sea, tenemos un sentido de las normas excepcional. Que sí, que somos un poco raros, que nos socializamos, que no salimos casi de casa. Yo intento salir y hay días que solo salgo y paseo con mi perro y no me relaciono socialmente con nadie. Y hay otros que nos quedamos, y hay días que me puedo quedar en invierno si llueve, jugando al ordenador o viendo televisión. Me pasé así toda la infancia, la juventud y adolescencia. A veces estuve cuadrilla, a veces estuve amigos y otras veces periodos de tiempo que no salía yo de casa. Y, de hecho, mi vida normal, rutinaria, era ir al cine y ver una película sola, comer solo y venir a casa solo. Ayer, por ejemplo, salí y no me relaciono. Bueno, sí, al taquillero le pedí eso y al camarero le pedí mesa, porque era bufet libre. Luego ya, para dar la cuenta, fíjate qué trato social tuve en todo el día. Que, por cierto, luego paré a ver las luces de Navidad en la ciudad que vivo, en la bañeza, y me paró la Guardia Civil porque no llevaba la mascarilla, bueno, la llevaba en la mano. Y le expliqué yo a la Guardia y dije, bueno, estaba toda la calle vacía, ya eran las 8 y media de la noche, estaba todo el mundo cenando. Además, hacía un frío, de qué plaga. Pero yo venía y era de comer y de estar el día en León, y dije, voy a ver las luces de Navidad, aparco el coche y me baje. Pues en esto, que me bajo, veo las luces de Navidad y me separaban 5 o 10 metros de fachada debe tener el Ayuntamiento del coche. No sé, igual 12. Y me viene una Guardia Civil, calle vacía, empezaba con el coche patrulla, y dije, ponte la mascarilla. Y le dije, ah, está la calle vacía. Digo, no hace falta. Digo, pues sí, voy a virus. Y yo, además, siempre llevo la mascarilla, aunque tengo la excepción médica por los ataques de ansiedad de mi psicóloga. Me dio el certificado médico al principio, se lo pedí cuando hice la obligatoriedad de usar la mascarilla. Normalmente llevo el certificado médico encima, pero justamente, bueno, pues nunca me habían parado y me paro en el lugar civil, y le dije, ah, pues tal, digo, hombre, no hay nadie, digo, y además voy al coche y tal. Bueno, pues, o sea, que nos pasan unas cosas y que un, un, una persona neurotípica igual le hubiese relacionado, le hubiese contado una mentira, una trola. Y luego pensaba en la gente que no sabía si le decía la verdad es una mentira. Le dije, hombre, yo te acabo de presentar el, el certificado este de la, porque aquí, en Castilla y León, la Junta hizo un modelo de impreso online, lo llaman declaración civil responsable, eh, en el que dices tu condición y que te exime del uso obligatorio de la mascarilla. Yo en la condición 2B del, lo he dicho, bueno, esas 4, 6, 3, 20, 20, no, lo tengo por ahí. 4, 3, 3, bueno, el artículo me da igual. Luego en junio hicieron otro, pero bueno, es el artículo 2, tal, exenciones de uso, eh, tal. Bueno, que cualquier persona, pues normal, hubiese mentido. Pero yo no miento. O sea, a mí me preguntas una cosa y te digo, eh, que es un problema que además nos enfrentamos mucho los Asperger, porque si tú me preguntas, ¿estoy guapa o estoy fea con este vestido o con este peinado? Si estás fea, lo siento, aunque te duela y te hayas hecho un peinado que no sé, te vamos a decir, joder, estás fea. Que igual una persona neurotípica te dice de una forma para intentar no ofenderte. Pero igual somos muy directos expresándonos y por eso a veces también caemos mal a la gente. O sea, que tenemos una serie de problemas y condicionantes que yo en mi vida normal, o sea, yo he llevado una vida normal, he montado mi propio negocio, soy mi propio jefe, me he encontrado con gente que me ha insultado todos los días y, bueno, desde el colegio hasta el otro día en internet, tontos, locos, gilipollos, y hay gente que les explicas, mira, es que ahora que tengo ya el... digo, mira, pues yo soy así igual no me has entendido, no me entiendes porque yo soy un poco diferente a una persona normal, pues en mi forma de expresarme. Pero bueno, aunque hayas explicaciones, no te entienden. Quien no te quiere entender, no te quiere entender y quien es un mentiroso piensa que todos son mentirosos y quien hace, pues, pifias, o sea, piensa el ladrón que todos son en su condición, un refrán humano, o sea, un refrán español, que más o menos quiere decir esto, que luego los... Asperger no sabemos decir refranes. Pues mira, yo digo refranes. O sea, que no... no cumplo todo... no somos... es que también cuando nos intentan casillar que todos somos iguales, no, pues hay gente que tiene alergia a un alimento y hay gente que no. Pues entre los... la gente normal, ¿no? Hay gente que... yo tengo una amiga, o la hija de una amiga es intolerante al gluten, y otra a la lactosa, y otro que es alérgico a las nueces. Pues los Asperger nos pasa igual. Hay ciertos patrones y características que son más o menos comunes y podemos cumplir todas... bueno, todas no las cumple nadie. Cumples unas más, unas menos y te encloban en... Es muy complejo esto. De hecho, lo llaman espectro. Autista por esto. Son un montón de colores que parecen iguales, pero espectro. Esto es explicación... Bueno, pues ya... ¿Qué vídeo más largo he hecho? Bueno, pues nada, la gente a la que le he contado mi situación en estos vídeos de la lista de reproducción Asperger, que hacía tiempo que no la hacía, explicándoles mi vida y mi condición, y me alegro que haya gente en estos comentarios que me haya dicho que le han servido de autoayuda, o para identificarse, o para entenderse, y demás. Es un tema que no le he dado relevancia, y que lo comento hoy, pues... no sé, para comentar que... mi salida del armario Asperger era hace dos años y medio, y que toda la gente, pues... igual hay gente, más mayor que yo, no diagnosticada. Que hay Asperger que son pitagorines y hay otros que somos zopencos. Y lo del orden, pues hay... Lo del orden se refiere a poner... Que los niños, a veces, pequeños, colocan los cochecitos en líneas, o según colores... Pero bueno, no todo el mundo hacemos lo mismo. De hecho, yo me considero un desordenado. Bueno, dentro de mi orden... Pero soy un desordenado. O sea, que no nos encasillemos, no nos... Y no discriminemos. Que es a lo que iba el vídeo de... Otra de las cosas es que nos dispersamos mucho y perdemos el hilo. Me pasa mucho con mis vídeos. Me he sentido muy mal desde la obligatoriedad del uso de la mascarilla por la calle. Porque yo antes mantenía los dos metros de distancia de seguridad, porque... Es lógico, para un... Un neurotípico parece ser que es muy complicado, pero... Los Asperger intentamos huir de la masificación y de las personas. O sea, que a mí cuando... La excepción de uso de la mascarilla obligatoria, que me crean traques de ansiedad... No a todos los Asperger les pasa. Tengo un amigo que creo que es no diagnosticado y... Y dice que se siente muy bien con la mascarilla. Además, hay Asperger. Hizo una vez en una encuesta, porque llevo un grupo Asperger de Facebook. Eh... Y había casi el 50%, era 49% que... Que... Que no les molestaba el uso de la mascarilla y 51% que sí. De la muestra de los que somos en el grupo, que no somos mil personas. Eh... Bueno, ahora 1.600, por ahí. En aquel entonces éramos menos. Bueno, pues hay gente que le viene mejor porque así no la reconocen y pasamos desapercibidos. Que es otra de las cosas que nos gusta a los Asperger. Y yo lo que os dije... Yo suelo ir a hacer las compras a la hora de comer. O sea, aprovechando que los supermercados abren de 9 de la mañana a 9 de la noche... Pues yo cuando todo el mundo está comiendo en casa... A las... Entre las 2 y las 5 de la tarde... Porque en España no se duerme siesta... Pues es cuando voy al supermercado porque así me evito colas y esperas. Que por cierto, ayer cuando fui a la Plaza Mayor a ver las luces... No había prácticamente nadie. Así, evité una certificación y mira... Me propusieron para sanción por llevar la mascarilla en la mano en una calle vacía, ¿no? Pero... Le muestré el... El papel, el certificado este de la Junta del Guardia Civil... Y me dijo que me llegará la chisme y presente el certificado médico y las alegaciones. Bueno... Jaleo burocrático a mí ya... Estas cosas me alteró... Eh... Me alteró toda la... Nos alteran muchas cosas nimias... Si tenéis un niño pequeño... Procurad que no la alteren... Porque mira... Yo por ejemplo... Sabiendo que tengo toda la razón... Porque tengo el certificado médico... El entregar la declaración civil responsable... El documento de la Junta... Eh... El... No... No me... O sea... Yo la multa de 300 euros creo que son... Doy por sentado que no la voy a pagar... Y aunque la pagase... Me da igual pagar... Eh... O sea... Soy una persona muy responsable... Si tengo que pagar una multa la pago... ¿No? Pero... Eh... Y a mí el hecho de la multa en sí... Sé que va a terminar en nada... No me ocasiona problema... El problema es que... Vivo en un pueblo... Y... Y viene el cartero... De la... De la ciudad... A repartir... Entonces puede venirte a las 9... A traerte el correo... Como a las 2 de la tarde... Desde las 9 hasta las 2... Eh... Obsesión Asperger... Para que veáis... Yo no puedo estar esperando en casa... Bueno... Porque es toda la mañana... De 9 a 2... Y yo no salgo... Habitualmente... ¿No? Pero... Coño... Hay veces que saco al perro a miar... Le doy un paseo... Y... Hay veces que voy por pan... No compro pan todos los días... Pero... Hay veces que voy por pan... Y... Y claro... Si... Justamente... He ido a comprar la barra de pan... Y en ese momento... Viene el cartero... Como vivo solo... Soy una persona sola... Nos llaman funcionales... Porque nos podemos... Vale... Por nosotros mismos... Y... Y... Y tráela certificado... Porque además... Es que estas cosas... Notificaciones de multas... Y cosas oficiales... Como lo del juzgado... Te las traen cartas certificadas... Porque si fuera una carta... Te la metes al buzón... Cuando la leas... Eh... Vas... Y... O alegas... O tal... Y... Sin problema... Pero claro... La gente neurotípica... Mentiría... Y diría... No he recibido la notificación... Entonces... Tienes que hacer... Eh... Firmar ante el cartero... De que ha recibido la carta... Para que a ellos les conste... De que te han mandado la denuncia... La sanción... La citación judicial... O lo que sea... En esto... El trastorno que me ocasiona a mí... Es tener que estar... Todos los días... No sé cuánto... Tarda en gestionar... Una propuesta a denuncia... Para que... Mande yo la salida a hacer... Esperando al cartero... Sin poder salir de casa... Ya salgo poco... Pírate... Tienes que estar todas las mañanas... Pendiente... O sea... A mí que me alteren... Una rutina... Porque somos... Al final... Personas de costumbres... Y de rutinas... Y... Y qué pasa si... Justamente... Es que... Si me viene el cartero... Y no estoy en casa... Me dejaría un... Aviso... Entonces tendría que desplazarme yo... 14 kilómetros... Para coger una carta... En una ciudad... En una oficina de correos... Masificada... En la que tendría que esperar... Cola afuera... La gente no mantiene los 2 metros... De distancia las colas... Me ha pasado siempre... Desde que soy obligatorio... Le uso la mascarilla... Voy por la calle... Yo mantengo la cola... Porque igual... Eh... 2 metros... E igual... Ayer estaba esperando... Pues... Una atracción de feria... Que habían puesto en León... En mitad de la calle... El saltamontes... Y... Si guardo la cola muy lejos... Manteniendo la distancia social... Porque igual me tengo que quitar la mascarilla en un momento... Porque yo... La pongo cuando hay gente delante... Pues por respeto a los demás... Aunque tengo la excepción de uso... Cuando hay gente cerca de mí... Me la pongo... Por eso la llevo en la mano... O en el bolsillo... Si veo que hay gente... Me la pongo... Porque... Que no me pasa en el virus... No... Pues en una pastelería emponferrada... Se me coló... Un tío... Y me compró la tarta última que había... Que pensaba comprar... ¿Por qué? Se me coló... Porque yo estaba guardando 2 metros de distancia... Pero ahora... Nadie guarda los 2 metros... Pues ayer León... El único que me preguntó... ¿Estaba usted en la cola? Porque era el único yo que mantenía la distancia de seguridad... Fue el padre de una niña... Que tenía también algún... Problema... Así... Eh... Bueno... A lo que iba... Que ya me he perdido el hilo otra vez... Eh... Lo que os iba a decir... Espero no haber sido tosto... Pues eso... Yo voy a hacer la compra a la hora... Que menos gente hay... Pues porque no me gusta... Encontrarme con la gente... Y que a mí las colas... Por ejemplo... Esta situación... Tener que esperar en la calle a correos... Para entrar sin mascarilla... Haciendo cola... Porque yo en la calle... Me quito la mascarilla... Lo siento... Sí o sí... Puedo estar 15 minutos con ella... Pero... Más de 15 minutos... No... Porque... Me agobio... Me angustia... Me... De hecho... Estaba en un banco... Ayer... Y había 2 personas... Y... Era... Una puñetera firma... Que voy a hacer otro vídeo... Empezando el año... Sobre el tema del banco... Ya veréis... Que nos están vendiendo... Dentro de unos años un escándalo... Es un tema muy interesante... Y la gente no respeta ni reconoce... O sea... Que ahora todo el mundo... Desde que tiene la obligatoriedad de mascarilla... Va junto... No guarda distancias... Y no piensa en los demás... Porque la gente es muy poco empática... De hecho... Yo... En sitios... Que vas... Me tengo que bajar de la acera... O esquivar a la gente... Porque... Si en ese momento me... Voy sin mascarilla... A la gente te ve venir... De frente a esa mascarilla... Y va... Te pasa rozando... Y yo me tenía que salir a mitad de la calzada... De coches... Con el riesgo de que me atropellen... Para intentar guardar... Los 2 metros de distancia social... Pero la gente no respeta nada... Y... Claro... Ellos pueden ir con mascarilla... Y pueden estar esperando... Y se entretienen hablando con el tendero... Y dándole los buenos días... Y los recordatorios a toda su familia... 15 minutos... Y sin comprender... Que igual... Yo estoy en la cola de la caja... Del Mercadona... No... Del Mercadona no... El Carrefour incluso pusieron... Una cola rápida para la gente de 65 años... Y Mercadona creo que también... A los Asperger no nos identifica... Nadie sabe que somos... Y tenemos que estar igual... Lo en las colas... Nos causa mucha situación de estrés... A los Asperger... Creo que a la mayoría... No sé si a todo el mundo pero... Pero la gente no... No piensa en que hay una persona... Que puede tener un problema... O una... Vamos a llamarle... No me gusta llamarlo discapacidad... Pues una condición especial... Que igual no puede llevar la mascarilla... Y que si lleva la mascarilla... Es por deferencia y cortesía hacia ellos... Y que si está dentro en un espacio cerrado... Le agobia la situación... Y se está poniendo en luz a mí... Y estar en un sitio cerrado... No... No estoy... Y lo de los crecimientos... Además viene también por lo del COVID... Porque... Dicen que es cuando empieza... Pues yo he ido al bar del pueblo... A tomar un café... Entro... Tomo el café y salgo... Y además voy a la hora... No, no... Acaban de abrir... Para que no haya... Carga viral en el ambiente... Por si lo quieres... Y antes lo tomaba la terraza... Y está todo el verano... De terrazas... Y no he llevado... Yo llevo una vida casi como... En el estado de alarma... Sí, salgo un poco... Pero socializar nada... Y contacto social... Ninguno... Y la gente... Pues... O sea... Termino... Y ya... Debo ir cerca de una hora... Os pediría por favor que seáis más empáticos... Y a los agentes de la Guardia Civil de ayer también... Que pensé yo que estaban para protegerme a mí... Y me sentí casi atacado... Fue una situación... Y eso que en el papel... La declaración civil... Explica... Condición... Asperger... Autista... Así que una barra... La del 7... Eh... Ataques de ansiedad... Pues... Para avalar la situación del uso en la mascarilla... Pero... Como que era el malo... Como... Que le estaba mintiendo... Y me dijo... Te llegará la declaración... Y luego tienes que presentar el certificado médico... Porque puedes mentir... Bueno... Ya sé que la gente normal miente en todo... Y habrá gente normal que incluso se haga pasar por algo que no es... Para... Lograr compasión... Yo qué sé... Yo no he pedido compasión de nadie... Ni quiero a nadie que me emparezca... De hecho... Hice un montón de vídeos en el canal antes que... De salir del armario... Y decir que era Asperger... ¿No? Y... Pero cuando veis a alguien en la calle por mascarilla... Sí... Que... Estoy harto... En serio... Harto de recibir miradas de odio, asco y rechazo... Desde que en junio... La Junta de Castilla y León... Puso la mascarilla... Obligatoria... Yo no puedo llevar la mascarilla obligatoria... Porque me crean taques de ansiedad... Y en las calles vacías... O cuando puedo mantener la distancia de dos metros... No la llevo... Para no tener que dar explicaciones... Porque esta explicación fijaros... Lo larga que ha sido... Pues mira... Si es una tienda como la de mi... Con lo que es un ultramarinos... Y es... Solo entra una persona... Hay una persona adentro... No puedes entrar... Sale la persona... Me pongo la mascarilla adentro y compro... Tardo menos de 15 minutos... Solo son las situaciones que puedo hacer... Cosas que tardo menos de 10-15 minutos... Porque si no empiezo a tener ataques de ansiedad... Pánico... Angustia... Que a un niño pequeño... Pues si veis en el niño este del supermercado... Que muchos diréis... Que padres... Más mal... Malos... Que no le tienen educado... A ver... Antes de discriminar al niño... Que le ha dado un ataque de ansiedad en el centro comercial... No es que sus padres... No le hayan sabido educar... Y que esté teniendo un berrincho y una pataleta... Que puede ser el caso... Pero puede ser el niño autista... Y cuando me miráis a mí... A mucha gente... Que tenemos la excepción del uso de la mascarilla... Bien sea por asperger... Bien por discapacidad... Psíquica o psicológica... Bien por problemas respiratorios... Bien por lo que sea... No juzguéis a la gente... Porque normalmente el 90% de la gente... Dice... ¡Ah! Te queda mirando así como... ¡Es solidario! ¡Que no llevas mascarilla! ¡Nos vas a contagiar a todos! Piensa que esa persona igual tiene un problema... Que no puede llevar la mascarilla... Que yo lo dije en vídeos este verano... Que me pasó allí en la playa... Y que me vino un guardián... No sé qué... ¡Coño! Piensa que igual... Yo no... Y este verano me rotulé unas... Soy autista... Leí la camiseta... Y puse el real decreto... La excepción de uso de mascarilla... Tal... Para que no me preguntase... Porque a mí que me pregunte... Alguien... Un extraño... Que se me acerque un extraño... Y que me... Es una situación que me agobia mucho... Más que a una persona normal... Igual a ti se te acerca una persona... Y te parece normal... Pero a los aspis... Que nos rompa nuestra burbuja... Interpersonal... Nos agobia mucho... Yo solo pido comprensión... Que si debes ser una persona que... Que no lleva mascarilla... Sí... Puede ser un gilipollas... O puede ser una persona que tiene una excepción médica... Pero no la juzgues como gilipollas... Porque esa persona igual... Tiene problemas respiratorios... O es aspersión como yo... Y... Igual yo me la he puesto... Pero joder... Que estaba en el banco... Que fui a hacer una firma... Y... 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 Y 15 minutos... Por... Que no me carga el problema electrónico... Y yo que cojones... Te hago la firma en papel y termino antes... Pero es que no me carga... Le dije... Mira... Salgo... 5 minutos... Respiro en mitad de la calle... Me quito la mascarilla... Y vuelvo a entrar... A ver si... En ese tiempo... ¡Ay no te cueles! A ver... Comprende... Que... Que yo antes... Estaba dentro del supermercado... 15 minutos... Me salía del parking... Y... Y podía respirar bien... Y ahora tengo el problema de que... Si me para la guardia civil... Me ve la policía por la calle... Y sin mascarilla... Me multa... Y tengo que andar dando una serie de explicaciones... Que no tendría por qué dar... Y que me cuesta un montón... Darlas... Y que me generan una situación de estrés... De hecho... Con lo de la guardia civil de ayer... La situación... La estuve repitiendo... Y reviviendo... Repetimos... Y digo... Pues que habría hecho... Que no hice... Que te... Yo que sé... A mi me dijo una chica... Que no tenía por qué llevar el certificado médico... Que con el papel ese de la Junta me valía... El este me dijo que no... Entonces que me promueve... Que cuando me llegue el certificado... Que presente el certificado biográfico... Que alegue... Y digo... Joder... No... Nos causéis... Más trastornos... Más ansiedad... Más problemas... Que ya tenemos bastantes problemas... Con vivir el día a día... Eh... Piensa que... Sí... Yo entiendo que... Hay otras personas que tienen otros problemas... Yo es que nunca... He dado a conocer mis problemas... Ni he explicado a nadie... Pero... Seamos un pelín más empáticos... Con las situaciones que nos encontramos en nuestro entorno... Yo si hay que esperar de la cola en la calle... La espero... Claro... Si estoy sin mascarilla en la calle... Guarda los dos metros... Si estoy guardando dos metros... No te me cueles... En el hueco que he dejado... Eh... Un poco de empatía... Por los demás... Eh... Pues eso... Entramos en 2021 poniéndonos en la situación de los demás... Y pensando que... Que no todo el mundo es como nosotros... Yo soy bastante empático... Me... Me pongo... Siempre pienso... Bueno... Le doy mil vueltas... Si es que... O sea... Es por ejemplo... Y pienso... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué ese chico tal? ¿Este niño tendrá esto? ¿Qué le habrá pasado? Y yo me planteo... Y digo... Ah... Pues igual es que... Él tiene... Pues un problema... Una condición... Hay que ponerse en la piel de otra persona... Y yo soy... Que aunque no lo seamos... Igual demostrarlo... O que nuestras expresiones faciales... O rasgos... Para que no tengamos sentimientos... O que seamos un poco fríos y calculadores... Tenemos nuestros sentimientos... Lo que pasa es que los llevamos dentro... Y que igual no los esteriorizamos bien... Y tampoco sé... Mira... Otra de las cosas es que... No sé distinguir las expresiones faciales... Y nos pasan mucho... O sea... Yo si te veo aquí la cara... Normalmente el rostro comunica un montón de cosas... Pero nos confundimos mucho... O sea... No distinguimos... Pues... Si está serio... Enojado... Cabreado... Enfadado con nosotros... Hay cosas que... Son expresiones que nos pueden parecer... Bueno... Yo me confundo... Bueno... Pues lo dicho... Un vídeo demasiado largo... Eh... Seamos un poco más... Empáticos... Con los demás... ¡Feliz 2021! Si te gusta nuestro canal... Y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete... Es gratis... Y Youtube te avisará... Cada vez que subamos un vídeo... Y si te ha gustado este vídeo... Dale un like... Muchas gracias...